Que se llama de abelito, que se llama de abelito Y en la cura de bandera del muchacho Cierra yo con los amigos Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo haga la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, macarena ¡Eh, macarena! Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo haga la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, macarena ¡Eh, macarena! ¡Gracias! 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 Que du bonheur